Buen día, Pedro Peretti. Buen día, estimado compañero. ¿Cómo le va? Acá estamos vilipendiando este modelo que nos quieren enchufar. Bueno, es una cosa que realmente no resiste el menor análisis. Yo no sé cuánto puede durar esto, porque es de un grado de perversidad y de saqueo difícil de describir, ¿no es cierto? Muy difícil de describir. Y eso que todavía no es lo peor, porque lo peor lo vamos a ver cuando es lo que vos dijiste, es cuando el primero de enero, dentro escasos 20 días, actualizan las tarifas. Eso va a ser atroz, delirante. Yo creo que no pasan esas pruebas. ¿Hay un panorama de facturación fuerte en el mundo agropecuario? Un panorama... al mundo agropecuario lo recagó, te lo aclaro, ¿eh? Esto objetivamente. Se los ha costado. Al mundo agropecuario le... al mundo agropecuario me refiero al que está endeudado, no a Cargill, no a Draipo, no a ellos, que ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros. Pero al mundo agropecuario, el que debía en dólares le multiplicó por 100% la deuda. El dólar oficial pasó de 350 a 800. Y como le aumentó las retenciones al maíz y al trigo y a todas las economías regionales, a todas, donde tenían cero le puso 15, donde tenían 13 le puso 15, las importaciones que necesitaban insumos, como los fertilizantes y distintos agroquímicos y distintas cuestiones que se necesitan para la producción, productos veterinarios, semillas y todo lo demás, le encareció las importaciones del 7.7 al 17. Con lo cual, el que debía un millón de pesos pasa a deber dos, por darte una cifra así de grosso modo, y eso no se refleja en el precio del cereal, porque el precio del cereal aumentó un 30 o un 40%. Digo, yo no sé, esto es financiero puro. Esto es vaca muerta, litio, exportaciones, exportadoras y negocios financieros. Después el resto, arremarla. ¿Y qué buscan? ¿Que el campo le venda a los acopiadores y que venden al exterior, a las empresas extranjeras que compran el grano para exportarlo? Bueno, eso fue siempre así, eso es así. Lo que van a buscar ahora, lo que están ahora en acá, en lo que se quieren quedar, en el negocio que se quieren quedar, es con el negocio del Paraná. Paraná. Están yendo por el Paraná en forma acelerada, quieren que se desregule totalmente, que desaparezca la Administración General de Puerto, que hace dos años tiene, es la que cobra el peaje ahí, y ha demostrado una alta eficiencia. El manejo del Estado, cobrando el peaje del Paraná, ha demostrado una alta eficiencia, ha dejado muchas utilidades, ha dragado correctamente el río, y además ha puesto cinco estaciones de monitoreo que permiten controlar la entrada y salida de los barcos, que antes de la presencia del Estado en manos privadas, se controlaba con el método del avistaje. O sea, te ponían una mano acá arriba y mirabas a lo lejos y decían, anotame un barco, anotame dos, anotame otro. Y bueno, eso es lo que pasó. Y Paraguay, que no cultiva nada, es más exportador que nosotros a costillas nuestras del contrabando. El contrabando es un tema muy viejo. Contrabando, la Argentina tiene una ley extraordinaria, no me acuerdo ahora el número, de la época de Perón, sobre el tema... ¿Vos saben qué, viste? Estoy leyendo este libro, se lo recomiendo. Se lo recomiendo vivamente. ¿Cómo se llama? Caride, no me olvides. Caride, no me olvides. La historia de Carlito Caride, uno de los fundadores de la JP, muerto en el 77, todos lo conocen ahí, escrito por un gran escritor que es Jorge Giles. La Pluma Bárbara, un libro extraordinario. Carlos Caride estuvo conmigo cuando decidimos irnos de la plaza. Caride y yo. Con Caride estuve yo cuando nos fuimos de la plaza. Bueno. Es una gran biografía. O sea, porque vos viste que en la Argentina, o lo hizo Perón y lo hizo Evita, o lo hizo Néstor o Cristina, el resto parece que no existiera. El resto es todo destrucción. Perón arma una ley de bandera para proteger el tema del tránsito frugal de Paraguay para acá, y empieza Onganía a hacerlo mierda a eso. Y después de Onganía, ¿qué aparece? Aparece en los 90. Aparece Felipe Solá, aparece Menem y Cavallo, y hacen pelota a la flota mercante argentina. Venden a precio de chatarra a la flota mercante. Yo estoy esperando que, yo creo que deberían ser... Prito Lima, ¿no? ¿Eh? Prito Lima estuvo de interventor de Elma, ¿no? No, Luis Santo Casales, que era el presidente del PJ porteño. Ah, Casales, sí. Sí, que está vivo todavía. El PJ porteño es otro instrumento nefasto que tiene la política argentina, que algún día deberían disolver los porteños y peronistas, de verdad, deberían llamar a la disolución del PJ porteño, porque realmente... Hace 40 años que no agarra una elección, acaba de gobernar el país durante cuatro, en forma casi... con un porteño centrismo que no se vio nunca, y después tenemos funcionarios como estos que están, como Luis Santo Casales, por ejemplo, que fue... vendimos la flota a precios de chatarra. A precios de chatarra, liquidamos todo. La cuarta flota en el mundo. Y hoy estamos pagando 4 mil millones de dólares de fletes navieros, ¿eh? A flotas extranjeras y no subimos un puto marinero arriba. Pero nadie dice nada. Los anticuerpos del peronismo no funcionan. No sé qué es lo que pasa. Lo único que se ponen de acuerdo es para criticar a Cristina. Ahí, sí. Sacan la lima y dicen, y Cristina, y esto... Y putean más a Cristina y a la cápora que a la derecha. ¡Muchachos! El internismo es un negocio del enemigo, eso está claro. No, ¿sabés lo que pasa? La demonización. La demonización. Querido Martín, la derecha conduce al peronismo antiquisnerismo. Eso es lo que pasa. Sí, sí, está claro. El vector, y el vector, el vector es el antiquisnerismo. Hay una kisnerofobia impresionante. Estaba leyendo el libro de Caride, cuenta ahí la hermana de Caride, cuenta una historia extraordinaria, de cómo era la batalla cultural en la calle, cuerpo a cuerpo. Cuando decían, cuentan ahí la historia, que se discutía, iban ahí a donde se discutía que eran las pizarras de la nación y la prensa, y ahí se armaban debates y ya aparecían los gorilas puteándolo a Perón, como ahora putean a Cristina, lo mismo. Y entonces iban estos pibes, ahí discutían un rato y cuando se acomodaban un poco, cuando se desacomodaban empezaban a putear Perón chorro, Perón violador, Perón, estos pum, le acomodaban una pinza y se iban corriendo. Eso es batalla cultural, popular. Y por eso el peronismo resistió tantos años. Pero bueno, no me hagan caso porque esta mañana me levanté mal, porque llueve mucho acá en el campo. Gracias, Pedro. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.